. Zelaya, Santa Rosa de Lima está sitiada. Decenas de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado resguardaron la entrada a la comunidad, mientras al interior la Marina y la Policía Federal continúan con los cateos, mismos que no pararán ni de día ni de noche hasta que se restituya la paz en la zona, dijo el gobernador del Estado, Diego Singüe Rodríguez Vallejo, quien mencionó que poco a poco se ha ido cerrando el cerco hasta que se logre el objetivo. En protesta a esas acciones en contra de los huachicoleros, se han registrado hechos vandálicos y violentos en carreteras cercanas a la comunidad que pertenece a Villagrán, pero que han afectado los accesos principales al municipio de Zelaya, que lo comunican con Comunfort y Juventino Rosas. Otra vez bloqueos y quema de vehículos en Santa Rosa de Lima. También instituciones educativas han decidido hacer suspensión de labores hasta que la situación se restablezca, con el objetivo de no poner en riesgo a sus estudiantes, tal es el caso de la Universidad de Guanajuato Campus Zelaya Salvatierra y el Tecnológico Nacional de México en Zelaya, quienes dieron aviso a su comunidad estudiantil y docente a través de sus redes sociales. Nadie sale ayer. Elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado se postraron en el acceso a la comunidad. Para impedir que cualquier persona saliera y cualquier extraño entrara, incluso los proveedores de suministros para las tiendas abarroteras prefirieron retirarse al no poder entregar sus productos y los camiones de transporte de personal se regresaron sin gente. Habitantes de la comunidad, quienes prefirieron mantener el anonimato, dijeron que en la calle eran acompañados en todo momento por elementos estatales, mientras que en un punto de la comunidad continuaban los cateos por parte de marinos y policías federales. De manera extraoficial, se supo que tres mujeres fueron detenidas, porque no permitieron la entrada a sus viviendas y tuvieron que ser retiradas a la fuerza de forma violenta por los elementos policiales así como militares. Hubo quienes dijeron que fueron agredidos y maltratados por las fuerzas de seguridad. Incluso una mujer mostró golpes en brazos y rostro que, dijo, fueron provocados por los uniformados cuando salió en la madrugada a la farmacia. Sociedad operativo en Santa Rosa de Lima era para detener al marro. Será permanente el gobernador del estado dijo que los operativos que comenzaron con mayor fuerza el pasado lunes son un mensaje de bien para la gente de Santa Rosa de Lima, para hacerle saber que, llegamos para quedarnos, y que no es un operativo de un día. En una entrevista realizada por un medio nacional el mandatario aseguró que, el cerco se ha ido cerrando de manera estratégica y que Santa Rosa ha dejado de ser tierra de nadie. Comentó que en las últimas acciones de la Marina y la Policía Federal se ha logrado la detención de gente. Muy cerca a José Antonio Yepes El Marro. Durante su gira de este martes en el estado, Rodríguez Vallejo informó. Que tiene reportes de que se han asegurado más vehículos robados durante el operativo que tuvo continuidad el martes, y. Que, estamos tras personas importantes tenemos ya el vehículos que se usó en Valle de Santiago, que se viralizó de. Lo que ocurrió en una vulcanizadora y ya tenemos algunos detenidos, sede SLIN de alcalde. El alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, aclaró. Que la policía de su municipio no trabaja para la delincuencia sino para los ciudadanos, así como que en ningún momento han sido omisos, porque ni siquiera se les ha notificado de los operativos que hará la confederación y el. Estado. Durante una rueda de prensa que ofreció en compañía de sus directores de seguridad y protección civil, Lara Mendoza. Dijo que él no tiene ningún acercamiento, vínculo ni conocimiento de José Antonio Yepes El Marro, así como que la. Principal actividad de Santa Rosa de Lima es el campo y la industria. Turistas corren peligro en carreteras de Guanajuato ante. Las declaraciones que hizo el gobernador Diego Singüe y el fiscal Carlos Zamarripa, el presidente municipal mencionó que más que enviar mensajes negativos, la autoridad estatal debe dar aliento a los uniformados para que no bajen la guardia y sigan trabajando en apego a su profesión. Mencionó que Santa Rosa de Lima cuenta con más de 70.000 habitantes, pero no todos se dedican a actividades ilícitas, sin atreverse a dar un porcentaje de quienes sí tienen prácticas fuera de la ley.